Yeah, 2021, Lit Arian Produce, pa' de nuevo, ya te la sabes Recuerdo mi pasado cuando todo era muy bello No había drogadicción, ni problemas en mi grero Y hoy que soy de barrio, te lo puedo narrar Morir en la línea, pelear es por un carnal Recuerdo mi pasado cuando todo era muy bello No había drogadicción, ni problemas en mi grero Y hoy que soy de barrio, te lo puedo narrar Morir en la línea, pelear es por un carnal Quisiera retrasar, el punto reloj Los minutos y las horas, no tienen stop Depresión, es lo que más me acompaña En los recuerdos de mi fecha, en la mente bien grabada El tiempo nunca para, y que les quede claro Estuve agonizando, cuando estaba chavalo Me vendía bien malandro, me vale a todo madre Nunca imaginé, que iba cayendo en el torso Yo estaba mocoso, me di cuenta de todo La vida es traicionera, nadie me brinda apoyo Gracias a Dios, yo me he superado Los que me ayudaron, les mando un fuerte abrazo La vida de un malandro, no es nada fácil Me prendo un cigarro, quemando el pasado Un mundo feliz, se fue al carajo Esta cabrón, mi hijo, era drogadicto Un mundo feliz, se fue al olvido Esta cabrón, mi hijo, era drogadicto La Real Familia Records Recuerdo mi pasado, cuando todo era muy bello No había drogadicto, ni problema ser miguero Y el que soy de barrio, te lo puedo narrar Morir en la línea, pelearé por un carnal Recuerdo mi pasado, cuando todo era muy bello No había drogadicto, ni problema ser miguero Y el que soy de barrio, te lo puedo narrar Morir en la línea, pelearé por un carnal Los recuerdos me acompañan, en la vida agraria Teniendo pesadillas, cada madrugada Me levanto asustado, pensando en el futuro No quiero arruinarlos, puros sueños raros No dejan pensar, de lo que quiero hacer Voy a superarme, se persona bien No dejan pensar, de lo que quiero hacer Voy a superarme, se persona bien Yeah, la Real Familia Records Illuminati Music Es el gordo LP Con el escomer